Bienvenidos a Carrizos al Cuadrado. En este vídeo les estaré mostrando cómo sintetizar acetato de calcio. El acetato de calcio que sintetizaremos será utilizado para un futuro vídeo para hacer acetona, un gel inflamable y carbonato de calcio. Bien, para poder obtenerlo primeramente debemos mezclar alguna forma de carbonato de calcio con vinagre. En este caso estaré utilizando cáscara de huevos y vinagre de cocina al 5%. También pueden utilizar otros recursos diferentes como las ostras de mar como fuente de carbonato de calcio y vinagre de limpieza, el cual tiene el doble de concentración que el vinagre de cocina, por lo que deberán emplear el doble de carbonato de calcio. En total usé 42 gramos de cáscara de huevo que representa un pequeño exceso de carbonato. Esto con tal de asegurarnos que todo el ácido acético se haya consumido y que para cuando calentemos nuestra solución no estemos evaporando ácido acético al aire. Bien, primeramente comenzaremos agregando nuestros 42 gramos de cáscara de huevo y luego comenzaremos con el vinagre. En mi caso no poseí un vaso de precipitado lo suficientemente grande por lo que debí repetir el siguiente proceso un par de veces. Cuando el vinagre fue agregado empezaremos a notar la inmediata aparición de burbujas de dióxido de carbono. Aquí como pueden ver hice un acercamiento y puse el vídeo en cámara lenta para que puedan apreciar con mayor claridad el desprendimiento de las mismas y como éstas arrastran el huevo hasta la superficie. Luego de un tiempo estas hermosas burbujas llegan a formar como una especie de espuma y prácticamente todas las cáscaras de huevo se encuentran en la superficie por lo que con una cuchara de agitación podemos lograr que las mismas vuelvan a la base del recipiente. La reacción que aquí ocurre es que dos moles de ácido acético reaccionan con un mol de carbonato de calcio formando acetato de calcio, agua y dióxido de carbono. El carbonato de calcio es muy insoluble en agua por lo que el exceso de éste lo podremos separar por filtración mientras que el acetato de calcio es soluble y se mantendrá en solución. Como pueden ver me gusta mucho jugar con esto y me parece muy interesante el efecto que produce cuando las burbujas elevan las cáscaras de huevos como pueden ver aquí. Luego de dejar reaccionar por un par de días las cáscaras de huevos y vinagre y al observar que el desprendimiento de burbujas cesó, procedo a realizar la filtración de la solución. Algunas veces luego de la filtración podemos notar que nuestra solución queda un poco turbia y no perfectamente cristalina pero está bien y no debemos preocuparnos por esto ya que igualmente nos servirá para nuestros propósitos. Como pueden ver tengo varios recipientes, todos ellos llenos y listos para filtrar. Luego de un largo tiempo de espera porque como ya dije no contaba con un recipiente contenedor más grande. Una vez que todo esté filtrado tenemos dos caminos. El primero que es un poco más lento y sencillo por en el que necesitaremos más paciencia es verter el contenido de un recipiente de hecho de otro más grande. Aquí uso una bandeja de telgopor y lo que debemos hacer es esperar la evaporación natural del agua y en este método pueden observar la aparición de pequeños cristales de acetato de calcio. Luego tenemos un segundo método el cual es un poco más rápido pero un poco más complicado ya que debemos estar muy atentos en este método. Calentaremos la solución y entraré en ebullición eliminando el agua presente. Hay que ser muy cuidadosos ya que cuando el volumen sea lo suficientemente pequeño y donde ya no podrá contener más acetato de calcio éste se congelará inmediatamente. En este momento debemos retirarlo del calor ya que el producto se nos podría descomponer formando acetona. Como pueden ver hay una gran diferencia en la calidad de los productos obtenidos por el primer método en el que obtuvimos cristales pequeños y ya por el mismo hecho de ser cristales poseen mayor pureza que lo obtenido por el método rápido el cual es un producto un poco más grotesco. Finalmente para culminar el vídeo el rendimiento total de la reacción fue de 63,1 gramos de acetato de calcio lo que representaría un rendimiento porcentual de un 96,1 por ciento. Y eso es todo por hoy nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Hasta pronto amigos de la ciencia.